Los tripulantes de una pick-up Cheyenne, que resultó con daños totales en un choque automovilístico, resultaron ilesos en hechos ocurridos en el kilómetro 2 de la carretera Tijuana. El percance se registró a la altura de la colonia Zaragoza, donde un tractocamión impactó por detrás al pick-up conducido por Juan Carlos Román Vargas, cuando presuntamente se trató de incorporar a la carretera. El golpe atinado por el conductor del tractocamión, identificado como Mar Galindo, ocasionó que el conductor del pick-up perdiera el control y volcara la unidad, cayendo el vehículo sobre el camellón, no sin antes arrasar con un árbol y un poste de alumbrado público. El conductor del tractocamión, quien según versiones intentó darse a la fuga, se estacionó en el carril contrario de la carretera luego del impacto.